Los dos conciertos del artista Taylor Swift son todo un fenómeno musical que se celebran esta semana en el Estadio Santiago Bernabéu. Un evento que levantaba pasiones, dos macroconciertos los días 29 y 30, pero que también tienen su cara, la que padecen los vecinos de la zona del estadio. Los más de 60 camiones de Taylor Swift toman el barrio del Bernabéu, 18 de ellos para montar la estructura de este impresionante escenario donde la cantante se subirá este miércoles y jueves. Los vecinos del barrio saben que estas dos noches les tocará sufrir con el ruido. O sea, horrible, es increíble cómo han podido consentir esto. No es normal que lo pongan tan fuerte dentro, a la gente la ves salir tapándose las orejas. El Bernabéu con el musicote a todo lo que da. Es abrir la ventana y sentir que uno está entre el público del concierto que haya en ese momento. Van pasando las horas y se sigue escuchando la música de forma tronadora. Se termina el concierto y ahora hay que lidiar con los equipos de limpieza. Pero el ruido no termina con el concierto. Obreros colocando balizas de plástico, arrastrando, pasada la una y media de la mañana. Sea la hora que sea. Las obras en la calle siguen también de día. Escandaloso. Las dos de la tarde, gente trabajando, niños en los colegios cerca del Bernabéu y las pruebas de sonido a todo lo que dan. Y cuando uno está fuera de este concierto en su casa y quiere descansar, no hay música tan alta que se aguante.